Internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, que elaboran artículos a través de manualidades, mostraron sus trabajos en una exposición que esta semana fue montada en el hall de la Gobernación Provincial de Osorno. Los funcionarios de Gendarmería, a cargo del área laboral del Centro de Cumplimiento Penitenciario Local, fueron los encargados de presentar al público el trabajo de los reclusos para ofrecerlos al público. Estamos dando a conocer a la ciudadanía todos los trabajos que los internos realizan para que puedan ir a adquirirlos al CCP de Osorno. Preguntando por el área laboral, ustedes pueden preguntar y adquirir cualquier tipo de trabajo, el que ustedes deseen. Muebles, tapicería, restauración de muebles, juguetes de niños. La próxima semana ya vamos a tener los camioncitos que han sido bastante solicitados para los niños, así que ahí tenemos todos, toritos, caballos y todo, a unos precios bien accesibles. Los funcionarios de Gendarmería en Osorno, que coordinan la venta de los trabajos de los internos, señalan que los reclusos obtienen recursos para ellos y sus propias familias. Para que puedan ellos tener una reinserción y mayor ocupación de su tiempo, los internos trabajan y les damos ideas, nosotros mismos les ayudamos, y como ahora igual les ayudamos a vender y dar a conocer sus trabajos. Así que constantemente están trabajando y les damos todo el apoyo para que puedan trabajar junto a la gobernación. Esta exposición ahora se hizo. Las personas que no concurrieron a la exposición de los trabajos de manualidad de los internos de la cárcel de Osorno, los pueden contactar y adquirir directamente la unidad penal de la calle Amtower con Justo Gayser. Pueden concurrir directamente al CCP, al Centro de Cumplimiento de aquí de Osorno, o llamar directamente al 222-7419, área laboral, y consultar por la Gendarme de Olivares o el Sargento Quijada. Ahí nosotros vamos a estar siempre dispuestos a atenderlos y a darle solución a todas sus solicitudes. Durante todo el año los internos del área laboral del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno tienen a disposición del público una serie de trabajos y manualidades que se pueden adquirir a través de los funcionarios de gendarmería a cargo de dichos talleres de reinserción social y laboral.